Que hay en ti, no dejes de bailar chingando siempre debe ser No hace abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Vivir que nací, me quedo aquí Libre soy, libre soy Yo, desparte también de mí, mirando a la distancia De ingenio todo es, que los miedos que me acaban Muy lejos los dejé, la escanea me haces bien Ya puedo respirar, no sé a todo renuncié Pero al fin me siento en paz Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Y diré que así, me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es fuerte también de mí Fuerte, fría, es tu pie, sabía Libre soy, libre soy, libre soy